Música Yo no puedo lejos de ti estar Todo mi ser no funciona en ti Solo quiero dos Música 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 Y mamá, hoy es por el fin, hoy soy la vida. Y el amor es tu vida, hoy es tu vida. Y el amor es tu vida, hoy es tu vida. Y el amor es tu vida, hoy es tu vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!